Música 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 Quiero tenerte muy cerca Mirarte en tus ojos Verde con tu avión Piensa que tal He soñado Yo ya estoy lejos Muy lejos de ti Bésame 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 Mucho Oh No se encuentre esta noche La última vez Siento Bésame Bésame Mucho Que tengo miedo Perderte Perderte En tus cuerdos Que tengo miedo Perderte 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 Voyendo Perderte Y No se encuentre Tengo Pero no se encuentre Por eso Y no se encuentre Que tengo miedo Y no se encuentre ¡Oh! 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 ¡You're in the orchestra of two!